Más víctimas en la carretera nacional. Así fue como terminó esta camioneta, después de impactarse contra una vivienda en la carretera nacional. A bordo se encontraba un menor y su madre, quien lo llevaba a la escuela y desgraciadamente perdió la vida. Se trata de María Eugenia Solís, de 49 años de edad. Ella circulaba por el kilómetro 262 de la carretera nacional a la altura del Uro, cuando ocurrió el accidente. Al impactarse, tanto la vivienda como la camioneta tipo Explorer blanca quedaron destrozadas. De milagro, su hijo, quien iba en el asiento del copiloto y fue identificado como Adrián Aldair Coronado de 15 años de edad, sobrevivió, aunque tuvo lesiones en diversas partes del cuerpo. Al lugar llegaron elementos de la Cruz Verde, quienes trasladaron al menor a la clínica de la sección 50. Este es otro más de los accidentes viales que han ocurrido en los últimos días en el área metropolitana y que han dejado personas sin vida. Con imágenes de Homero García, Susana Treviño, Noticieros Televisa.